Un saludo tengan todos. Aquí estamos una vez más en un capítulo más de la serie Peleadores de la Vida. ¿Quiénes son los peleadores de la vida? Bueno, sencillamente nosotros los cubanos que no podemos irnos y que estamos en la calle, como ustedes saben, luchando, peleando. En esta ocasión me encuentro acá con el amigo El Granizadero. ¿Cómo es tu nombre, mi amor? Guillermo. ¿Guillermo qué es? Hernández. Guillermo Hernández. ¿Qué edad tienes? Tienes 30 años. Tienes 30 años. ¿Qué tiempo hace que te dedicas a vender granizados? Hace 15 años. ¿Hace 15 años? Desde que tienes 15 años estás peleando. Bueno, caballeros, aquí tienen a un auténtico peleador de la vida. Dime del negocio, ¿cómo te va? Bueno, no vamos a decir que bien, pero no vamos a decir que mal tampoco. ¿Ni bien ni mal? Más o menos. Hay días buenos y días malos. Exactamente. Como todo en la vida. Amigo, ¿te piensas ir o te piensas quedar? Bueno, tengo familia del lado, verdad, que están en eso. Tengo muchos deseos de irte. ¿Tienes muchos deseos de irte? Ya. Aquí lo ven, atendiendo su negocio. Mírenlo bien. Aquí está, atendiendo a sus clientes. Este peleador trabaja, caballero, aquí, en el Coppelia, en las inmediaciones de Coppelia. Muchachos, que desde los 15 años está vendiendo granizado en la calle. Bueno, peleador, antes de irme, unas palabras, quisieras decirle aquí a las personas que nos ven. Que si son peleadores, igual que yo, que no se rindan. Que si son peleadores, mejor se rindan. Nah, que yo voy a pelear. Que no se rindan. Ah, que no se rindan. Claro que sí, peleador. Un samurái no muere así. Bueno. No, no se rindan.